La bendición más linda Y aunque hoy no estés conmigo, eres mi sangre, mi amigo, lo mejor que me pasó No conocía de amores, tampoco de amar tanto, que hasta un ángel me envió Para que lo cuidara y para que lo amara y educación brindara para ser un gran señor Hijo mío eres mi sueño, eres mi adoración, hijo eres lo más bello que me entregó mi Dios Hijo mío eres grandeza que inspira tu amor, hijo mío te amo tanto con el corazón Yo te amo con ternura, eres mi adoración, eres lo más bonito que a mi vida llegó La bendición más linda, la bendición más bella que me entregó mi Dios Y aunque no estés conmigo, eres mi sangre, mi amigo, lo mejor que me pasó Le pido a mi Diosito que me lo cuide mucho, le dé su bendición Porque lo quiero mucho, el hijo de mis sueños, mi gran adoración Recuerdo sus miradas y sus primeros pasos, que lindo es el amor Lo adoro y lo adoro y lo respeto porque me dio ternura, me lleno de dulzura y me entregó su amor Hijo mío eres mi sueño, hijo mío eres mi adoración, hijo eres lo más bello que me entregó mi Dios Hijo mío eres grandeza que inspira tu amor, hijo mío te amo tanto con el corazón Yo te amo con ternura, eres mi adoración, eres lo más bonito que a mi vida llegó La bendición más linda, la bendición más bella que me entregó mi Dios Y aunque no estés conmigo, eres mi sangre, mi amigo, lo mejor que me pasó Música